Capturar la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta Bandera del equipo rojo de vuelta El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta Bandera del equipo azul de vuelta Bandera del equipo azul de vuelta DJ Slander DJ Slander El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta El equipo azul tiene la bandera El equipo azul pone el lugar El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Gracias por ver el video.